¿Y por qué no me lo traen? Ya quiero ver a mi bebé. Ay, deben estar preparándolo, hija. Ya no deben de tardar en traerlo. Ahorita vienen. Sí. Mira, mira, mira. Hola, Mariana, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, pero quiero cargar a mi bebé ya. Te presento al pequeño Isaac, aquí está. ¡Oh, sí, hermoso! ¡Qué hermoso! Chiquita. Hola, mi amor. ¿Qué tiene mi bebé en su cara? ¿Por qué tiene esta mancha, doctor? Cálmate, no te asustes, Mariana. Por favor, no se asusten. ¿Por qué tiene una marca en la cara de mi hijo, doctor? Doctor, mi nieto tiene alguna enfermedad. Les pido que no saquemos conclusiones, por favor. Vamos a realizarle estudios al bebé. Para que no hagamos conjeturas y tener un diagnóstico preciso. ¿Cómo está, Isaac? Está muy bien. Se quedó con mi mamá en lo que veníamos con usted, doctor. ¡Ah, qué bien! Doctor, ¿qué tiene mi bebé? ¿Nació enfermo? Cálmese, Ambrosio. El bebé está sano. Nació con un angioma que es una marca de nacimiento provocada por el cúmulo de vasos sanguíneos en su piel. Doctor, pero mi bebé lo tiene en toda la mitad de su carita. Hay varios tipos de angiomas. Unos pueden ser como pequeñas manchas rojas, mientras que otros pueden ser más profundos y grandes. Pero, ¿todos esos son peligrosos o nada más los grandes o...? Es que Ambrosio y yo creemos que puede ser algún tipo de cáncer. No, 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 no. Los angiomas no son cancerígenos. ¿Son tumores? Sí, pero benignos. La mayoría van desapareciendo con el tiempo. O de lo contrario, se van desapareciendo poco a poco con el tratamiento. ¿Y qué esperamos? ¿Por qué no empezamos el tratamiento ya para quitarle la mancha? Siguiendo su desesperación, pero no es posible. Tenemos que esperar seis años por lo menos. ¿Seis años? Sí, seis años para que el niño pueda iniciar su tratamiento en caso de que la mancha permanezca, ¿entienden? Nosotros queríamos que el doctor Ancira comenzara el tratamiento de una vez para quitarle la mancha a nuestro hijo. Pero dijo que nos tenemos que esperar hasta que cumpla seis años y no nos queda de otra. Pues yo le platiqué a mi comadre y me dijo que ella tiene un sobrino que también nació con un angioma y ahora tiene treinta años. ¿Y qué pasó? ¿Se le quitó? No, dice que se le fue desvaneciendo con el tiempo, pero que no sabía que se podía quitar. El doctor Ancira nos dijo que han hecho muchísimos avances con el láser y que le pueden ir desvaneciendo la mancha poco a poco, cosa que antes no se podía hacer. Pues ojalá. Ojalá. No quisiera que mi nieto fuera un niño marcado. ¿Qué, mamá? Isaac no va a crecer como un niño marcado. Isaac era lo que más nos iba a dar alegría en la vida y así va a crecer. Como un niño alegre y lleno de amor. Isaac, hijo, ya por favor, quédate quieto un segundo. No puedo terminar de vestirte y vamos a llegar tarde a la escuela. Estoy muy feliz porque es mi primer clase de la primaria, mamá. Ya sé que estás muy feliz. Yo también estoy feliz porque entras a tu nueva escuela. Ya. Voy a tener muchos nuevos amiguitos. Ya sé que vas a tener muchos nuevos amiguitos, pero si no quedas hermoso, no les vas a gustar, ¿eh? Está bien. Oye, a ver, guapo, espérate, ya deja de brincar, por favor. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te quiero tanto. Ya, por favor, Isaac, por favor. Ya. ¿Guerra de besos? ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Guerra de besos? ¿Entonces ya para? Por favor, déjame terminar de arreglarte. Oye, 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 por favor. Te vas a ver como todo un pro, hijo. Vas a ver que todos van a querer jugar contigo en el recreo. Y voy a meter muchos goles porque tú me enseñaste a ser muy bueno. Eso, vas a ser el mejor delantero de todos. Voy a ser tan bueno como Cristiano Ronaldo, papá. Eso, campeón. ¡No! Bien. Y yo te preparé un sándwich y una manzana y te los puse en esta lonchera nueva. ¡Me encanta! Es la lonchera de mi superhéroe favorito. Ay, mamá, qué consentidora. Ah, yo se los dije. Te la compré especialmente para desearte suerte en tu primer día en la primaria. Me encanta mi lonchera. Llevámonos para que mis compañeros la vean. Sí, sí, pero antes... No, no, no. Señor, termine de desayunar. Está bien. Está bien dulce, bien rico. Está bien. Oye, hijo, espérame. Es que ya quiero entrar. Ya sé que estás emocionado, pero déjame despedir. Adiós, mami. Bye. Hola, me llamo Laura. Estuve en el Kinder Sole y espero ser amiga de todos. Muy bien, Laura. Toma asiento. Ven, es tu turno de presentarte. Maestra, ¿puedo pasar? Sí, pasa. Apenas nos estamos presentando. Toma un lugar. Hola, me llamo Isaac. Estuve en el Kinder Ventura. No inventes. Está manchado. Manchado. Silencio. Manchado. Niño, silencio. Silencio. Basta. Manchado. 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 Niños. Manchado. Basta. Está re que te veo. Tiene toda la cara manchada. Niños. ¡Eso feo! ¿Cuál es tu nombre? Juan Pablo Moreno. Escúchame bien, Juan Pablo. No voy a permitir que te estés burlando de Isaac ni de ningún otro de tus compañeritos. ¿Está claro? Sí, maestra, pero solamente estoy diciendo lo que veo. Yo no tengo la culpa. Bueno, mira, para que te quede claro que no debes de estarte burlando de los demás, te voy a levantar un reporte ante la dirección para que entiendas que no está bien, ¿correcto? Pero oiga, no se vale. Y si sigues, te vas a salir de la clase. Está bien. Continúa, Isaac, por favor. No, ya acabé, maestra. Ok, toma asiento. Tu turno, por favor. Hola, mi nombre es Fernanda Palacios. ¿Y de qué es tu sándwich? Es de aguacate. ¿Te gusta el aguacate? Sí, me encanta. A mí no tanto, pero se lo quiero sacar. Pero me gusta muy bien. Se andaba buscando manchado. Yo no te estoy molestando, Juan Pablo. Pues yo sí estoy molesto, porque por tu culpa me levantaron un reporte y mis papás me van a regañar. Yo no hice nada. Fuiste tú que me dijo de cojas. Y te las voy a seguir diciendo porque me caen mal los niños manchados y feos como tú. Yo no quiero problemas, Juan Pablo. ¿Por qué no mejor nos llevamos bien? Yo solo quiero amigos. Amigos. Nadie va a querer ser amigo de un manchado y feo como tú. Vámonos. ¡Song! ¡Song! ¡Gracias!